¿Está listo si ya deliberaron? Sí, vamos a ver, es posible que entren los seis, o ninguno, o uno, o sea, ellos decían lo que quieren. Exactamente, puede ser así, no están compitiendo por platos, digamos, si bien algunos compartieron consignas, pueden entrar todos hoy, puede no entrar ninguno hoy. Exacto, puede pasar, estando Peterson puede pasar, mirá lo que te digo. Y nuestro jurado, ¿ya deliberó? ¿Está listo? Estamos listos. Bueno, muy bien, vamos a comunicar la decisión del jurado por el orden en el que nuestros cocineros se entregaron sus platos. Bien. Bien, vamos a arrancar entonces por Benjamín, Cris. Bueno, señor Benjamín, vi elegancia en la cocina, vi buenas técnicas, vi ganas, vi educación, sí, vi que faltó también un poco de velocidad en la cocina. Probé un rico zambayón, estás adentro, me dieron premio a la cocina. Muy bien, Benjamín, felicitaciones. Muy bien, gracias. Y ahora sí es el turno de Atuel. Feli. Bueno, Atuel, lindo conocerte, tenés muy buena onda, muy buena energía, pero a ese zambayón le faltó cocción, le faltó tiempo, se separaban las yemas del resto de la preparación, así que no vas a poder estar entre los 16 seleccionados. Y ahora vamos a conocer la decisión de nuestro jurado para Micaela. A ver, Narda. Micaela, dan ganas de tener un poco más de tiempo de conocerlos y de haberlos visto cocinar un poco más. Me pareció que tu falta de atención a algunos detalles en el plato fue por una cuestión de no conocer la cocina, porque la idea de tu plato me gustó y me gustó cómo resolviste con lo que tenías, porque hiciste algo que era bastante jugado, que era rellenarlo de esa manera. Tu plato era rico y había una buena idea y me gustó mucho tu guarnición de las espinacas, por más de que creí que la cebolla estaba cruda y no estaba. Así que te vamos a ver en la segunda ronda. ¡Felicitaciones, Mica! Gracias. La alegría de la noticia. Y ahora sí es el turno de Paula, Cris. Paula, hiciste tu primer desafío, algo simple. Eso está muy bueno en la cocina, te felicito por ahí. Fuiste inteligente en elegir los productos. Pollo, tomate, jamón, queso y espinacas. Sí es verdad que faltó un poco más de jugársela, de hacer algo más sofisticado, pero me parece, nos parece, estás adentro del premio de la cocina. ¡Bien! Muy bien, felicitaciones. ¡Felicitaciones, Paula! Ahora sí es el turno de Adrián. ¡Feli! Bueno, Adrián, llegaste con la consigna, trajiste una fuente con las dos salsas, pero la pasta le faltaba delicadeza, porque si la hubieras hecho estirado y la hubieras hecho más finita, hubiera estado a punto. Y el pesto también, le faltó un poco más de delicadeza, de entender que era un pesto, los sabores estaban como desequilibrados. Creo que no aprovechaste bien tu tiempo, así que no estás dentro de los 16. Ahora sí vamos a conocer la decisión de nuestro jurado respecto de Mariela Narda. Mariela, Juan, yo pensé que no ibas a entregar nada, la verdad. La verdad pensé que no ibas a entregar ningún plato. Tu fuente, vos no estás conforme con lo que entregaste. Me parece que, y una cosa que me pasó es que no te vi sonreír en ningún momento. Desde que arrancamos, que arrancó el tiempo, hasta que terminó, y ahora te vi sonreír. Y creo que esto interfiere con tu cocina, y que quizá no es la tele, porque tu pasta, a pesar de que sos celíaca, a pesar de que nunca habías hecho pasta, estaba buena como para servirla en un restaurante. Así que, te diría, pensá en hacer pasta para celíacos, pero creo que la tele no es el lugar, porque no te vi alegría, y creo que debés ser una persona alegre, y que te gusta cocinar, y que quiero que lo sigas haciendo con alegría. Así que, esta vez, no vas a seguir en la ronda. Bien. Entonces, podemos confirmar que son parte de los 16 cocineros, que vamos a tener en la segunda temporada, del Gran Premio de la Cocina, y un fuerte aplauso para ellos, Benjamín, Micaela, y Paula. Felicitaciones a los tres. Un fuerte aplauso para ellos. Les pedimos a los tres que den un paso adelante. Bienvenidos a esta segunda temporada de la competencia. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy acá con nosotros. Un placer tenerlos. Ustedes no entraron esta vez, sigan por más si les gusta la cocina. Es para disfrutar, es para los amigos, es para hacer con amor. Así que para adelante con eso. Muchísimas gracias, señores del jurado. Un placer. Muchísimas gracias, Juan. Un placer como todos los días. A Narda la tenemos, la tenemos toda la semana con nosotros. Muy bien. Qué honor, qué lujazo. Nosotros y ustedes nos encontramos mañana a las 17 horas. Mañana tenemos seis nuevos cocineros que van a estar participando para obtener un lugar en la cocina. A las 17 horas nos encontramos. Acá.